San Vicente previene. Y esto hay que recordar una nueva normativa del Ministerio de Salud en el cual ya no se podrá hacer actividad en las zonas que están en cuarentena de visitas familiares de 5 o 10 personas en los días de 18 y 19 y 20. Eso ya no se puede realizar. Tienen que quedarse en sus respectivas casas. Las celebraciones tienen que ser a nivel íntimo en el sentido de celebrar solamente con los que habitan habitualmente sus viviendas. Por lo tanto, la recomendación es que se queden en sus casas. En la medida que ustedes nos sigan ayudando, que se sigan cuidando, no se sigan contagiando con nuestras personas, va a ser mucho más factible que nosotros podamos salir desde la cuarentena. Es muy importante que ustedes tengan la responsabilidad de no salir porque ustedes sin saberlo pueden estar siendo asintomáticos y eso significa que pueden ir a contagiar a un pariente, un amigo, que las consecuencias que pueden tener pueden ser muy graves. Así que por favor, a quedarse en la casa y a seguir cuidándose como corresponde.